Jesús es desplazado de sus vestiguras. Te damos a Cristo y te bendecimos. Llegando al lugar de la ejecución, le quitan las vestiguras a Jesús. Yo soy un gusano de mal nombre, vergüenza de los hombres y vacía del pueblo. Mis huesos se han desconjuntado, mi corazón se derrite como esfera. Se reparten entre sí y las vestiguras, y las cúnicas se juegan a los galos. Mientras Jesús es desplazado de las vestiguras, nosotros seguimos teniendo nuestro corazón apegado al dinero y a los canales. Se ve que no hemos entendido nada del mensaje de Cristo. Es necesario que de una vez tomemos una decisión clara, o con Cristo, o contra Cristo, ya que es imposible servir a los amos. Por tu vergüenza santa, por tu poder inmaculado, santificanos en la verdad, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, ven a nosotros tu reino, ahora se tuve voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salva María de la herida, gracias, mi respeto y tuve. Dedicamos entre las mujeres y bendito al fruto de tu vida entre Jesús. Porque el Señor, ten misericordia de mí. Perdóname a tu pueblo Señor, 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 Perdónale, Señor, no estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Por tus profundos llagas, cuelos, por tus salivas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, pies y manos, por los salvos de sal, y no vamos, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Jesús esclavado en la cruz. Te amamos, oh Cristo, y te bendecimos. Cuando no nos ha, se pierde de nuevo Jesús sobre la cruz, que será helado de su sacrificio. Con el martillo traspasan los clavos la carne de Cristo. Mis pecados golpean y clavan esas manos y pies de Cristo. Mis pecados se clavan en la carne divina. Mis glasivas hacen las llagas en el casto cuerpo de Jesús. Mis injunias ensangrientan su pureza. Así, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado el manto, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que pierda la vida eterna. ¿Qué solo sigo yo para que la sangre de Cristo no sea inútil para mí y para mis hermanas? Señor Jesús, ayúdanos a ser tus testigos en el mundo. Que todos los hombres conozcan tu amor y se acerquen a ti. Amén. Primera palabra. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Dale, dale, dale. Dale, dale. A la vergüenza, a la frase ojo por ojo y diente por diente. Contrapone el amor. Pide perdón a su Padre para quienes lo matan. Pone en práctica aquellos consejos que había dicho tantas veces. Al que le pegue en una mejilla, pon en la otra. Y háganos que los odian y oren por ellos. Cristo vino a servir y siempre perdonó. A nosotros, Cristo también nos ha perdonado muchas veces. Y sin embargo, no nos convertimos al amor. Y no nos servimos a Cristo en los hermanos. A besar el Padre nuestro. No nos mintamos a nosotros mismos. Pedimos perdón al Padre y nosotros no perdonamos como Jesús. Recuerden siempre en nuestra vida la frase de Jesús. Con la vara que vivan, serán venidos. Con la vara que vivan, serán venidos. ¿Todo? Segura palabra. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestra sociedad está dividida en dos partes. Los que tienen fe en Jesús y los que lo desconocen. Como lo hicieron los dos ladrones que estaban crucificados con él, Dumas y Gestas. Jesús vino a salvar a los pecadores, no a los justos. Por eso vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Hoy sigue la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre el hombre viejo, apegado a sus vicios y al hombre nuevo renovado por la resurrección de Cristo y que se acerca al Señor y le pide ayuda y perdón. Acerquémonos al Señor y digámosle como un ladrón. Acuérdate de mí y saldame. Canten por vos. Jesús, dirigiéndose a su madre, le dice, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después, dice a ti, ahí tienes a tu madre. Los valientes se encuentran cerca de Jesús como la Virgen, San Juan, María de Closaz y María Magdalena. Lejos están los enemigos, los cobardes y los juñosos, los indiferentes. La Virgen María no rehuye al dolor quien está al lado de su hijo. Es el momento supremo de la muerte para recibir a cambio de un hijo que pierde esos hijos representados en San Juan que tanto necesitan de ella. Los pecadores, los pobres, los huérfanos, las viudas, los enfermos, los abandonados, los despreciados, los sin techo, los sin trabajo. Ojalá que Jesucristo diga de cada uno de nosotros, su madre. Es tu hijo. Ella sigue rogando por cada uno de nosotros. En los momentos tristes, en la enfermedad o en la pobreza, en la hora de la muerte, ella ruega por nosotros. No perdamos nunca la devoción. En todo problema, digámosle, vida y cultura y esperanza nuestra al páramo. en la muerte, Yo fui que mi corazón de leño y clemente, te puse pendiente con mi piedad. Perdón, Dios mío, perdón mi felicidad, perdón mi credencia, perdón mi piedad.